Colombia va camino a un proceso constituyente, impulsado por la extrema izquierda que hoy está en el poder negociando la impunidad con más de 22 bandas criminales y dos grupos terroristas. El comunismo es esto que estamos viviendo. Primero le parten las piernas a los ciudadanos y luego le regalan las muletas para que estén agradecidos. En este mes y medio de gobierno hemos observado una serie de actos que buscan debilitar las instituciones, como la policía y el Ministerio de Defensa, y crear el escenario para que el descontento produzca una insurrección, que deje como único camino un cambio total de la Constitución, haciendo de nuestra nación un país inviable. Nada más peligroso que una constituyente creada e impulsada por esos sectores que se dicen progresistas, que pretenden convertir sus deseos en derechos, donde se acaban las libertades y se hace de la sociedad un colectivo sometido. Nos llevan a esa insurrección desfinanciando el Ministerio de Defensa, adoctrinando con la Comisión de la Verdad, quitándole recursos a la salud, cambiando la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas, negociando con criminales para darles impunidad, prohibiendo bombardeos contra terroristas, prometiendo la legalización de las drogas, sometiéndonos a más impuestos, permitiendo la ocupación ilegal de tierras, subiendo impuestos a las empresas y personas naturales apelando a la lucha de clases, prohibiendo la exploración y explotación de nuestros recursos naturales, además de amenazar con entregar nuestra soberanía energética a Venezuela y hacer pactos con las dictaduras de Maduro y Ortega. Lo que tenemos es la tormenta perfecta para justificar una constituyente que nos puede dejar sin país, aunque muchos aún no se den cuenta. Va quedando la posibilidad de transfugismo por una única vez y se reduce de 12 a 6 meses el requerimiento de renunciar a un partido para lanzarse por otro. Y solo por una vez en el 2026 se va a permitir que las personas cambien de partido sin tener que tener ningún lapso de tiempo anterior. Me imagino que es para tratar de mantener unas mayorías a pesar de las dificultades que hoy enfrentan los todos en Petri. Me imagino que esa es la idea de ese artículo. Lo otro que queda, que es muy importante, el tema de la financiación de campañas, quedó que debe ser preponderantemente estatal, pero se permite la financiación privada. Y yo creo una cosa ahí, doctor Demar, y es que se vuelve para el Estado muy oneroso, porque el Estado hoy igual ayuda en la financiación de los partidos, hoy igual reembolsa a los candidatos los votos y que adicionalmente tenga que asumir la financiación de todas las campañas en esta situación fiscal. Es bastante complejo. Nosotros pedimos que fuera preponderante, pero no exclusivamente estatal para que los ciudadanos puedan seguir contribuyendo a la democracia. Quedó la limitación de periodos, a tres periodos, la participación en cuerpos, en corporaciones públicas por parte de los congresistas. Un tema que es bien importante y en el cual hay división dentro del partido y yo tengo una postura, y es autorizar a los congresistas para que una vez electos puedan renunciar y no tengan ningún inconveniente en pasar automáticamente al gobierno. El gobierno Petro alega que esta es la forma de garantizar la representación de los partidos en el gobierno. Yo le pregunto, doctor Demar, es que acaso hoy no la tiene. ¿Quién dijo que la representación de los partidos se limita a los parlamentarios? A mí eso me parece una trampa porque se convierte en un mecanismo de chantaje del Congreso sobre los gobiernos. Yo creo que hay suficientes personas capacitadas para asumir los ministerios y yo en eso sí no comparto la postura de algunas personas del partido. Yo no creo que los congresistas, que estén bien que uno se haga legis congresista para terminar de ministro. No le creo a eso, no lo creo necesario. Yo creo que hay algunos congresistas que están legislando buscando beneficios y buscando poder pasar a los gobiernos y tener un mecanismo de presión. Se eliminó el voto obligatorio. ¿Usted dice que yo creo que es el centro del debate, que es la lista cerrada y una lista paritaria? Bueno, pues al tema de la lista paritaria yo soy absolutamente crítica. Primero, porque yo creo que eso rompe el principio básico de la democracia y es que el constituyente primario, que es el ciudadano, que es el pueblo, pueda definir quién lo va a gobernar, quiénes van a ser sus congresistas, sus concejales, su presidente, su alcalde. Ese es un derecho que él tiene. Y el ciudadano quiere que todo su consejo sea de hombres o sea de mujeres. Pues es su decisión. Pero nosotros no podemos obligar a que sea 50 y 50 porque se acaba la meritocracia, porque se acaba el principio de la democracia y es que el ciudadano elige. Y le digo, doctor De Mar, yo soy mujer, pero para mí resulta un poco fastidioso insultar. Porque yo quiero que a mí me elija el ciudadano porque se convence de mi capacidad como legisladora, no que me regalen una curul porque soy mujer. A mí eso me parece sumamente antipático. Yo no creo que eso sea democrático. Y yo creo que, claro, lo hacen con un discurso feminista. No, no, no. No nos regalen. Permítanos capacitarnos, competir en equidad. Pero no nos regalen las curules por ser mujeres. No corten al ciudadano para que tenga que tener 50 y 50 si él no lo quiera. No. Él es el que decide con su voto quién quiere que lo represente. Yo estoy en eso totalmente en desacuerdo. Yo le creo a la capacidad de las mujeres. Es más, doctor De Mar, hace poco un buen amigo, Juan Jurado de Barranquilla, me pasaba un dato porque existe un sistema de apoyo para la igualdad, libre, mérito y oportunidades. Donde se registran los ciudadanos, las personas para ser seleccionadas para cargos por mérito. ¿Quién sabe qué porcentaje de esa lista son mujeres? El 60%. El 60%. De los elegibles de los procesos de elección en 2018, 37 mil eran mujeres pendientes a 19 mil hombres. En 2019 eran 18 mil, pues ya 13 mil hombres electos. En el 20, 46 mil, son de 37 mil. Es decir, siempre es más del 50% mujeres. Por mérito. Por mérito. Permítanos ganarnos las curules por mérito, doctor De Mar. No nos regalen. Es que las mujeres no somos interiores, ni tenemos menos capacidad. Permítanos competir en equidad. Y punto. Además, porque esto a veces se convierte en un incentivo perverso. Y es que cuando los hombres ya no se pueden elegir, se eligen en cuerpo ajeno con la señora, con la hija, con la prima, porque saben que ahí pueden tener más fácil asegurar una curul con este sistema de obligar a la paridad, pasando por encima del voto del ciudadano que es el que debe definir. Entonces, ahí algunos sectores de mi partido defienden la idea de que tiene que ser paritario, que eso tiene que garantizar que el Congreso sea 50 y 50. Yo no estoy de acuerdo. Yo voy a seguir defendiendo que sea el voto el que defina la conformación del Congreso. Yo no quiero que me regalen curules por ser mujer. Yo solo quiero que me den competir en equidad para ganarme la curul. Es lo que estamos pidiendo. Y frente a la lista cerrada, doctor Demar, yo por principio defiendo la lista cerrada. Y también lo reconozco. Es difícil si no tiene de verdad un mecanismo democrático. Cuando es el laficero o cuando manipulan unas convenciones internas y cosas de esas para distrazar democrático, el mecanismo es muy complejo. Yo creo en la lista cerrada con primaria. Es decir, que todos los partidos vamos el mismo día a una selección para que en esa elección se determine el orden de la lista cerrada. Y luego el ciudadano en la votación definitiva simplemente marca el lobo del partido. Eso tiene varias ventajas. Yo creo que fortalece internamente los partidos. Reduce el canibalismo que hoy hay en los partidos con unas listas abiertas donde cada candidato tiene que competir con todos los de su partido y los demás partidos. Creo que eso también ayuda a tener un control más riguroso sobre la financiación de las campañas. Yo creo que sería muy útil para la democracia. Tengo una preocupación. Y es que se mantenga la idea de que el mecanismo democrático lo definan los partidos. Porque a veces pueden no ser tan democráticos. A veces puede ser el laficero el que defina. Y yo creo que eso tampoco hace bien. Entonces, lista cerrada. Sí, sí y sí. Pero lista cerrada con mecanismo interno que deben ser unas primarias que se celebren el mismo día. Además, para que ningún partido pueda contaminar la elección o la configuración de las listas de otros.